La Plataforma de Sanidad Pública ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía viguesa para que participe en la manifestación del día 3 de septiembre, que saldrá a las 8 de la tarde del Hospital Seral. El portavoz de la plataforma, Manuel Martín, señala los problemas del nuevo hospital en los que califica de escandalosos. Hacemos un llamamiento a que la ciudadanía acuda a esta manifestación del 3 de septiembre contra esos recortes en el hospital y en defensa de la nuestra área sanitaria, en defensa de un hospital que es esa de verdad de noso, que dé respostas nosas necesidades, que es esa hospital dos pacientes que teñen que ir allí y dos trabajadores y trabajadoras que tenemos que prestar o noso servicio. Por otra parte, han insistido en reclamar una comisión de investigación sobre la cesión por parte de la empresa pública Galaria, encargada de controlar la construcción y la calidad del nuevo hospital Álvaro Conqueiro. Nos llama la atención que sea el sector privado el que evalúe y traslade el proyecto funcional a la fase ejecutiva. Y en segundo lugar, que era también la responsable de mirar la calidad del equipamiento y de los materiales que se estaban utilizando en el hospital. Bueno, pues, la subcontrata de esta empresa se realiza a una empresa privada que se denomina Eficiencia Clinical Management, que es una empresa que curiosamente se crea prácticamente casi coincidiendo con esta encomienda de gestión a Galaria. Esta empresa que además es creada por una persona que es una alta ejecutiva del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Manuel Moreira ha señalado que una vez iniciado el traslado al Álvaro Conqueiro se han encontrado con numerosos problemas en la infraestructura. Y las consecuencias que estamos viviendo en estos días están relacionadas con tres elementos que podemos destacar. O primero son as que teñen que ver con la propia infraestructura. Como consecuencia de esta supervisión de parte, la infraestructura a que nos achegamos no reúne as condiciones que son as que os profesionales reclamaban y as que os pacientes necesitan. Esos problemas de infraestructura se teñen vistos a estos días con mala calidad de dos, da infraestructura o pladur que non permite que se colguen estanterías, reisas do teito que se caen, estanterías inseguras para o material que se teñen que guardar, baños con instalacións deficitarias. Todas estas cosas van a generar problemas que serían subsanables si se hubiera feito un seguimiento aceitado desde o principio. La Junta de Personal ha mantenido este miércoles una breve reunión con la consellera Rocío Mosquera, aprovechando que realizó una visita al hospital para tratar el tema del aparcamiento.